Hola, mi nombre es Julián Kidmey, estamos en la ciudad de Miramar, en una patria que organizamos junto con los chicos por nuestra fiesta pública. Cerca de la temporada 2011, el Consejo Deliberante aprobó la realización de la fiesta pública en nuestra ciudad. En mayo del 2012 se comenzó con la primera etapa del skatepark, la cual iba a estar finalizada para la temporada 2013. Hoy estamos en plena temporada 2013 y la obra quedó totalmente paralizada. Junto con los chicos organizamos una pateada en nuestra ciudad para ver si las autoridades retoman otra vez la construcción del skatepark y esperemos tenerlo para este invierno de 2013. Bueno, me despido y muchas gracias por la nota. Gracias. 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 Gracias.